Hola a todos, hoy vamos a tallar un engranaje cónico en el torno de igual forma que lo haríamos en una fresadora aquí tengo el engranaje cónico que sería la muestra y aquí la pieza a tallar que ya la tengo mecanizada he hecho un plano del piñón que voy a tallar y el torneado va a ser a 48,21 grados el fresado a 41,18 grados, el material va a ser de F114, tendrá 24 dientes, el módulo será de 2,25 y el paso será de 7,069 milímetros y la altura del diente tendrá 5,062, sería en la parte más alta del engranaje las medidas todas que tengo en el plano están expresadas en milímetros y en este caso no os voy a dar las fórmulas de este engranaje porque yo tampoco las sé, yo ya os enseñaré como lo calculaba yo que a mí lo que hacía era es copiar siempre el viejo que eso se me daba muy bien y con eso hacía uno nuevo las medidas estas, como no tenía ninguna muestra me las ha proporcionado un suscriptor mío que se llama Javier Paz tengo esta herramienta para medir los grados pero yo lo he intentado medir los grados y lo pongo aquí con el piñón pero la verdad es que lo veo muy difícil sacar los grados exactos con esta herramienta por lo tanto ahora veréis como lo hacía yo en mi época de tornero cuando llegaba un cliente con un engranaje por muy roto que estuviera yo siempre lo copiaba no necesitaba nada más que tuviera 3 o 4 dientes sanos y ya lo copiaba y yo lo copiaba, mira, tal como lo tengo aquí en el torno el comparador para copiar el fresado del diente como lo veis así ponía el comparador en la ranura que hace la fresa del engranaje y hasta conseguir la graduación que tenía pues bueno, tal como ahora, más o menos oscila un poquito la aguja pero veis, va bastante bien pues entonces una vez conseguido eso miraba aquí en la graduación del charriot y me la apuntaba y ya tenía, ya sabía yo el fresado a como estaba hecho ahora viene el torneado cónico pues para el torneado cónico lo mismo le ponía encima del diente el comparador y hasta que veía yo que me quedaba bien entonces, pues lo mismo, ya con estas dos operaciones yo ya sabía como tenía que ser el engranaje cuando un engranaje es muy fino y el comparador no entra hasta el fondo del diente lo que hacía es poner un alambre fino aquí sujeto en el porta herramientas y lo paseaba por el fondo del diente igualmente que he hecho con el comparador lo ponía aquí así con buena vista pues hasta ver que se consigue copiar el cono de la fresadora eso sí, el alambre siempre yo lo ponía de acero ves que lo empujas y vuelve otra vez a su sitio porque así yo veía cuando tocaba y cuando no me tocaba este es el útil necesario para poder tallar este engranaje lo mismo en el torno que en una fresadora lo necesitaríamos poner igual y se pone aquí dentro así y apretado con un tornillo para que no se mueva y de esta parte sujeto en el plato del torno acabo de instalar el fresador os dejo un vídeo de cómo fabricarlo y ahora veréis el divisor también tengo algunos vídeos sobre el divisor ya lo tengo todo marcado de las divisiones que son 24 dientes aquí tenemos ya el freno o el bloqueo del torno ya echado para que no se mueva y procederemos a fresar este engranaje lo he fabricado aquí en este torno para demostrar que engrana con el que voy a fabricar ahora y aparte también me ha venido muy bien para entrenarme porque estos trabajos hace más de 50 años que no los hacía al principio sí los hacía en el torno y después ya los hacía en la fresadora bueno pues como ya lo tengo todo listo empezamos a frenzar lo pongo en marcha y ahora hasta que roce lo voy a intentar hacer en dos pasadas primero una de desbaste y otra de terminación que ahí comerá muy poquito la fresa pues Bradley ¿No? ¿No? ¿ No? ¿No? 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues todavía me quedan por hacer cuatro dientes en esta primera fase. Antes no lo he dicho, pero la fresa tiene que estar a la altura de punto, ¿eh? Cuando se haga un engranaje, ¿veis? Así. Bueno, pues ahora voy a mover el divisor porque solo queda un diente que hacer en esta primera fase. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya tengo terminada la primera fase, los 24 dientes, y ahora me falta una segunda fase, que le voy a dar una profundidad de medio milímetro, y cuando haya hecho los 24 dientes, con ese medio milímetro, ya estará terminado el engranaje. No sé si os habréis fijado que estoy trabajando en seco, es decir, que no mojo la fresa, ni con taladrina, ni con aceite de corte, debido a que la fresa, mojando, no corta tanto. Eso puede ser también, pues, que la fresa, el corte, ya no está en sus mejores momentos, que a lo mejor necesitaría un afilado. Y la fresa no se calienta, la toco y está totalmente fría. Y eso sí, trabajo a pocas revoluciones, estoy trabajando a unas 85 revoluciones por minuto. Ahora ya vamos a poner el último diente. Cuando haya terminado de dar la pasada, se acabó, ya estará terminado el piñón. Bueno, pues, ya está terminado, voy a echar un vistazo a todos los dientes, no me haya dejado alguno, que no creo, y ya después una lijadeta a todos, y ya puedo sacar la pieza. Y ya está. Lo vamos a sacar. Ya está. Ya está. Ya lo tenemos. Ahora voy a hacer un soporte para montar los dos engranajes, para que veáis cómo ruedas, les haré los ejes, y bueno, y ahora cuando lo tenga hecho, pues volveremos a grabar otra vez con el soporte, que los veáis. Ya tengo el soporte que os he dicho, lo tengo preparado, y aquí lo montaré para que veáis cómo trabajan los engranajes. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya los tengo colocados en el soporte y aquí veréis como engranan, por detrás, por delante. Ya podéis ver este tipo de engranajes como los hacía yo en el torno hace 50 años o más y de una forma fácil y sencilla os podéis hacer vosotros en vuestro torno unos engranajes como estos. Solo tenéis que construiros el fresador que tengo yo y hay un vídeo que hay planos y todo. Aparte de engranajes por encargo como estos que he hecho, también hacía yo cajas, grupos de engranajes cónicos para las máquinas que fabricábamos nosotros, de cortar hierba. Y entonces esos engranajes eran de compra, los comprábamos, solo hacía la caja de fundición y el grupo, digamos, entero lo hacía en el torno yo. Y todo con sus rodamientos, sus ejes, sus salidas para tomar de fuerza y por la parte de abajo para las poleas que iban para mover toda la máquina. Bueno, pues esto ha sido el trabajo de hoy. Con que si os ha gustado, darle un buen like y suscribiros. Hasta pronto.